Chicos, las monedas baratas y fiables en el código de la descripción. 5% de descuento en FIFA Coin Spy. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo y os voy a enseñar un pequeño fragmento en el cual me tocó mi primer TOTS de FIFA 18. Espero que os guste muchísimo, ¿vale? Es un vídeo random, aparte hoy habrá otro vídeo más tarde. Pero quiero que veieseis este primer TOTS y nada, a ver si dejáis ahí unos cuantos likes y llegamos a los 70. Yo creo que me tocarán ahí más TOTS y los subiré al canal. Como digo, espero que os guste muchísimo y nos vemos, chicos. Y si te mazo, te mazo a full of power. Chicos, se viene lo gordo, ¿vale? Y es que no sé, no le voy a poner un DROP porque no me gustan los DROPS y siempre me dan... siempre me dan mala suerte. Chicos, es que a ver, si me pongo de pie para darle con los sumas altos se me ve el nepe, no puedo, no puedo. Así que, vamos, ¿qué opinas de la vez de esta? Es una pena, es una pena. De más TOTS, ah, vale, de más TOTS. Bueno, Patri, dale tú al primero. Te dediqué un ratito, dediqué a Jesús Torre Adri, al Yonis, a Benja, a todo el mundo, chicos. ¡TOTS! 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 ¡TOTS, chicos, TOTS! ¿Quién es? ¡Ay! ¿Quién es este hombre? Bueno, da igual. ¡TOTS! Chicos, bueno, media 37, un cipoto, pero bueno, da igual. ¡Bueno! ¡Bueno, primer TOTS! Si es que mi besito siempre funciona. ¡Ah, te recomiendo Futswap! ¡Siempre! ¡Qué cojo! A ver, es cojo, vale, el TOTS. ¡Pero bueno! ¡Bueno! ¡Un TOTS! ¡Bueno! ¡Ay, IF! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Oye, ni tan mal este sobre, ¿no? ¿Qué os ha parecido, chicos? ¡Vaya, el sobre te ha abierto, eh! ¡Ojo, 20.000 monedas, bueno! ¡Qué jodas! Oye, 20.000 monedas que, pues mira, ahí están. Vamos a poner a comprar ya, que se venda. ¡Bueno, primer TOTS! ¡Venga con el tito del FIFA! ¡Éxito se quisa! ¡El plaf lo autoriza! ¡Se vicia! ¡No te compares a este sequito! ¡¿Por qué haces pifias? ¡Tratamos con cariño al mando un gol por caricia! ¡De la cantera de la Juventus! ¡Con clase! ¡Fuimos la inspiración para el David de Miguel Ángeles! ¡Arte! ¡Convertido en fútbol! ¡Ney quien los frene! ¡Tres o cuatro directos semanales se vienen! ¡Y eso es TREMEN! ¿Quién los controla? ¡Tanto tiempo en el gimnasio! ¡¿Cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado a todos tus suscriptores Hoy solo son mil, mañana seremos millones ¡Yeah! ¡Es el plaf, tío! ¡Con el tito del FIFA!